El libro cuenta un fragmento de la larga historia de encuentros, conflictos, negociaciones y convivencia entre algunos grupos indígenas que habitaban la región pampeana y sectores de la sociedad criolla en distintos espacios fronterizos La idea de hablar de una historia que además de conflicto tenga negociación, convivencia está buscando matizar un poco lo que yo creo que todavía sigue siendo el sentido común cuando se piensan las relaciones blanco-indígenas que es la idea de que es una relación básicamente conflictiva Es conocido que a fines de la década del 70 las campañas militares que lleva adelante Roca lograron dominar definitivamente a sectores indígenas grupos indígenas que mantenían una autonomía, una soberanía política Entonces desde ese punto final se ha tendido a retrotraer la historia conflictiva desde la década del 50, desde la caída de Rosas precisamente en 1852 hasta fines de la década del 70 y precisamente ese es el periodo que se va a trabajar en este libro Pero al lado del conflicto hay otro tipo de relaciones que involucran negociaciones, convivencia pacífica Esta multiplicidad de relaciones está analizada en dos niveles diferentes Por un lado en un nivel diplomático donde lo que se intenta ver son las estrategias que ponen en juego líderes criollos y líderes indígenas para sostener una situación de paz, de alianza y de no confrontación En esos momentos los líderes indígenas pueden negociar desde un nivel de relativa fuerza Lo que se plantea en el libro es que la frontera es un espacio, un espacio geográfico con límites que son difusos en la medida en que se avanza o se retrocede pero es un espacio, no es una línea, donde conviven indígenas y criollos Son lugares donde el poder político criollo no se ha terminado de imponer y el gobierno descansa en liderazgos locales que negocian constantemente con la población criolla e indígena que está asentada en esos espacios Se crea un estilo de vida muy particular donde se combinan elementos culturales criollos e indígenas El caso más claro de esto es cuando se tiene que juzgar algún delito que involucra a las dos sociedades y la resolución comparte elementos de las normas criollas y de las tradiciones judiciales indígenas Dentro del periodo que es trabajado en el libro hay un momento particularmente muy interesante que en general ha sido poco visto por toda la historiografía argentina que es el momento que va de 1852 a 1862 luego de la caída de Rosas es cuando hay dos poderes políticos paralelos y enfrentados entre sí la Confederación Argentina por un lado y el Estado de Buenos Aires y ese momento es particularmente interesante para analizar la diplomacia indígena o la faceta diplomática entre criollos e indígenas porque ante el conflicto que enfrenta a estos dos poderes algunos líderes logran maniobrar diplomáticamente con mucha habilidad y negociar de manera paralela con los dos poderes políticos El caso más emblemático de esta doble diplomacia, este doble juego diplomático es el del cacique Calfucurá El libro precisamente tiene como final una fecha que como toda fecha es arbitraria pero marca la muerte de este cacique en 1873 luego de la muerte del cacique la Confederación no va a lograr sostenerse los sucesores no van a poder tener la habilidad diplomática y por otro lado el Estado Nacional ya tiene los recursos materiales militares básicamente es como para avanzar territorialmente y ahí se marca definitivamente el declive de la sociedad indígena políticamente autónoma Finalmente lo que pretende hacer el libro es unificar dos formas de relatar la historia nacional que yo creo que han corrido de manera paralela y con poco cruce ¿Qué sería esto? Por un lado se ha contado la historia nacional como una historia básicamente blanca de criollos o de hispanocriollos y por otro lado una historia indígena Entonces lo que intenté hacer es contar una historia integral porque los mismos contemporáneos no vivían parcelada su vida convivían, se enfrentaban, negociaban constantemente unos con otros Entonces el intento ha sido precisamente contar una historia donde los indígenas como otros sectores subalternos, otras minorías estén definitivamente incorporados a la historia nacional y formen parte del relato La historia nacional y formen parte del relato